El candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Altamirano en Chiapas, Oscar Pinto Gómez, anunció que renunciaba a sus aspiraciones electorales. Lo hizo a través de un oficio enviado al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Local. Pinto Gómez refiere que su decisión es por no contar con las condiciones de seguridad necesarias para mantener su vida y la integridad de su familia, así como la de sus compañeros de planilla. En lo que va de este proceso electoral, cinco candidatos han sido asesinados en el estado de Chiapas.